Muchas gracias, presidenta. Sí, sí, la verdad es que sí que me gano el sueldo hoy. Señorías, trae en esta Asamblea una proposición que tiene dos problemas esenciales. Uno, quién la trae. Y dos, en qué se basa. Empecemos por la segunda. Su PNL se basa en un informe del Defensor del Pueblo e instancias del Congreso que, a la vista de su metodología y del relato construido por la izquierda a partir de unas maliciosas manipulaciones, solo podemos calificar como un fraude. Pero si un fraude es malo, dos fraudes es peor. Y aquí hay un doble fraude. Si recordamos que el Defensor del Pueblo violó las funciones que le asigna la propia Constitución en su artículo 54, que no es otra que la de velar por los derechos fundamentales de los ciudadanos en cuanto a las administraciones del Estado. Nada más. La Iglesia Católica, señorías, que parece a veces no es una institución del Estado y, por lo tanto, está fuera del ámbito de actuación del Defensor del Pueblo. Pero, claro, ustedes, esto de respetar tanto la letra como el espíritu de la Constitución, pues ya se sabe que lo llevan mal. Porque lo llevan mal. El Defensor del Pueblo debió haber rechazado este encargo partidista, igual que la Casa Demoscópica, GAT-3, señorías del Partido Popular, de nuevo GAT-3, debió haber rechazado el trabajo sabiendo, como sabían, no solo que era un encargo ilegítimo, sino que cualquier dato manipulable sería manipulado con fines partidistas por los medios adictos al régimen que son legión. En palabras más sencillas, señorías, su PNL se fundamenta en un informe no solo ilegítimo, sino negligente de una institución que nos demuestra, una vez más, su marcada politización y que viola la independencia que debería regir su actividad. Más claro, esto es basurilla política de la peor especie, que es la pagada con el dinero de nuestros impuestos. Vamos ahora con lo que a Vox le parece más relevante, seguro que a ustedes no, que no es el cómo, sino el quién. Ustedes, señorías de Más Madrid, no tienen autoridad para traer esta PNL. La autoridad se fundamenta en el crédito que ofrece una persona o una institución por sus logros y, por lo tanto, tiene como supuesto la confianza. Si alguna vez lo tuvieron, que ahí tengo mis reservas, ustedes dejaron de tener autoridad para reivindicar a cualquier víctima de abuso sexual en el momento en el que celebraron la aprobación de una ley injusta y negligente que ha soltado antes de tiempo a centenares de agresores sexuales y ha rebajado las penas a miles de indeseables. No escurran el bulto, señorías. Fue en su partido el Congreso el que votó a favor. Fue una ministra de su casa madre, de ese cadáver exquisito que es Podemos, la que legisló con desprecio de la verdad. Y fue el Gobierno socialcomunista en el que ustedes ahora, enhorabuena, tienen un referente el que aprobó una ley que añadió y todavía añade, y lo que te rondaré, Morena, un dolor nuevo y profundo a las víctimas. No, no tienen autoridad alguna aquellos cuyos compañeros en otros parlamentos se han negado a investigar los casos de abusos a menores tuteladas. Menores tuteladas por las Administraciones Públicas de Baleares y de la Comunidad Valenciana, cuando estaba, menos mal que ya no lo está, la izquierda en el poder. Esta es una marca que llevará la izquierda toda la vida y nosotros se la recordaremos toda la vida. Esto me da pie a algo que también es importante. Puede que dentro de un rato, cuando votemos que no, sin dudas a su proposición no de ley, haya por algún lado un plumillo o tuitero al servicio del poder ilegítimo que mienta y diga que nosotros disculpamos los crímenes de los curas pederastas. Maldito sea el que diga tal cosa. Yo recuerdo, gracias a las clases de religión, aquella condena que Jesús hace de qué es lo que tiene que pasar a quien escandalice a un niño. Esta condena la recogen igual tres evangelistas, lo que nos indica la conmoción que sintió la sociedad de la época ante esas palabras. Y dijo el nazareno, más le valdría que le ataran al cuello una piedra de molino y lo arrojaran al mar. Coincidimos con el nazareno. Eso es lo que en Vox haríamos con cualquiera, con cualquiera, sin distinción de sexo, raza, ideología, religión o del puesto que ocupe la sociedad. Sea profesor de la pública, profesor de la privada, monitor de campamento, cura o pariente. Nos da exactamente igual. Eso es lo que haríamos con cualquiera que corrompa la inocencia de un niño y le prive de una infancia feliz, que es el único tesoro que dura toda la vida. Es verdad que ya no podemos arrojarlos al mar, pero no tengan la menor duda de que algún día, cuando los españoles nos den su confianza, y ese día llegará, meteremos a los violadores y a los pederastas, curas incluidos pederastas, en una celda y arrojaremos la llave al mar. Y es cierto que nos duelen todavía más los abusos cometidos por un cura, porque ha traicionado, ahí estamos de acuerdo con el señor Torija, la confianza depositada en él por un joven inocente y por sus padres. Y también porque debería ser mucho más consciente, por su fe, si es que la tiene, de que tendrá que dar cuenta a Dios del pecado que Jesús condenó sin contemplaciones. Y junto a él, ¿quién se inhibió o quién lo disculpó? Pero el pecado, señorías, escapa de nuestras competencias. A nosotros nos preocupa el crimen cometido, y ese hay que pagarlo en la tierra. Sea quien sea, no caeremos en la trampa de realizar juicios políticos. En Vox priorizamos la acción de la justicia, y que sea ella, la justicia con mayúsculas, la que trate de reparar el mal causado. En realidad, señorías, sabemos lo que ustedes quieren. Ustedes saben que nosotros lo sabemos. Ustedes, los de la ley solo sí es sí, quieren aprovechar los crímenes de unos pocos curas, que en su inmensa mayoría ya no lo son, para desprestigiar y atacar a la Iglesia. Es triste que cuenten para esta labor con tantos aliados desprovistos de cualquier autoridad, pero al tiempo tan poderosos. La labor de esta Asamblea no debe ser la de inmiscuirse de una manera ilegítima en lo que solo compete a la justicia. Nuestra labor, en los casos que escapan de nuestra competencia, y este es un caso clarísimo, debe ser la de reflexionar, sin caer en juicios políticos partidistas, y alentar a la justicia y al imperio. No el imperio de la ley, que ya sabemos, gracias al Gobierno de Sánchez, que puede ser injusta, sino el imperio de la ley justa. En esa reflexión, animamos a la Iglesia a corregir sus graves errores, a reparar a las víctimas y a perseverar en la defensa de lo más precioso que hay en el mundo, que es la inocencia intacta de un niño, igual que animamos a los rectores de los seminarios a observar los datos no manipulados y prestar atención a la primacía de casos de abusos a menores varones. Por cierto, señorías de Más Madre, escandalizar a un niño no es solo abusar de él, también es enseñarle el mal, corromper su inocencia y sexualizarlo. Hagan a ustedes su propia reflexión, no sea que vaya a haber un dios. Y adiós. Muy buenas. Muchas gracias, presidenta. Mire, asco profundo, pero de verdad. La sola idea de que un cura pueda abusar de un niño me revuelve las entrañas. De una manera que es... Yo no encuentro las palabras correctas para decir todo lo que me supone pensar que alguien con una posición, y sobre todo si tiene fe, porque es que es el problema también en todo este asunto, pueda hacerle a un niño. Ya le digo que la infancia, corromper la infancia, no solamente se corrompe de esa manera, pero desde luego esa es la manera más abyecta. Entonces, por ahí no nos van a encontrar jamás. Perdón, al revés. No vamos a estar completamente de acuerdo. Lo que no vamos a estar de acuerdo es que yo no puedo estar de acuerdo con un informe absolutamente fraudulento, que no responde a la legalidad. No, no, no. Ustedes traen aquí... Y además, señora Torija, si es que lo hemos visto, es el país el que saca estos números diciendo 440.000 abusados. Claro, ellos lo cuentan, porque si sacáramos la extrapolación, que lo ha hecho el señor Núñez Huesca, dice, oiga, hay 880.000 abusos en la escuela pública. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos si seguimos ese racionamiento del país? Es absurdo. Es absurdo. Entonces, lo que tenemos que hacer es que... Sí, nosotros confiamos en la justicia. Confiamos en la justicia, pero confiamos en el imperio de la ley justa. Justa. Nosotros, cuando lleguemos al poder, no lo sé, y ojalá antes. Y de todas maneras, ahora mismo en el Código Penal, hay razones, hay modos, hay formas de actuar contra cualquier pederasta. No de la manera, desde luego, que a nosotros nos gustaría, a nosotros nos gustaría bastante más contundencia. Pero, bueno, eso es una cosa que ya llegaremos a ello. Pero, de verdad, que si continuamos con los razonamientos del Grupo Prisa, porque ustedes no lo traen por otro informe, lo traen por lo que ha ocurrido, pues, por los titulares de prensa. Si ya lo sabemos. Pero, de verdad, ¿qué hacemos? ¿Hacemos un acto de reparación en la Puerta del Sol a los abusados por los profesores de la enseñanza pública? Claro, priorizan ustedes lo mínimo. Priorizan ustedes el porcentaje más pequeño de todos los abusadores. Y eso nos parece mal. Confiemos en la justicia, confiemos en la reparación. Y ya le digo, usted ha dicho, es que solamente confían en la justicia divina. Escapa completamente, señora Torija, a mis competencias. No tengo ni la más mínima idea. Puedo tener una esperanza. Pero, desde luego, escapa de mis competencias. Yo lo que quiero es la justicia en la tierra para todo aquel que abuse de un niño. La justicia, sí, sí, se nota. ¡Jo, que sí se nota! Usted, como el señor diputado del Partido Socialista, no tiene ni idea de quién soy, de qué somos, de qué ha pasado en nuestras familias. No diga que no se nota. No cometa esa terrible, terrible imprudencia. No digo más. ¡Gracias! Gracias.